Hoy es martes 3 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Investigadores de la Dijín de la Policía dieron con la recaptura de Jaider Acuña Barrios, conocido como Jaider Polo, señalado de la muerte del médico Alberto Tico Aroca, hecho ocurrido el pasado 20 de agosto de 2019 en inmediaciones de DPA en Valladolid Par. Sí, este sujeto fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, en la vereda La Vega, distante de una hora y media de este corregimiento. Gracias a la información puntual de una fuente anónima de un ciudadano que quiso colaborar con la captura de este delincuente, pudimos llegarle hasta este sitio donde estaba escondido hace aproximadamente un año y donde se hacía pasar por guerrillero para intimidar a los vecinos de allá de esta finca donde fue capturado. Casi en su totalidad se encuentran listos a nivel de infraestructura los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos 2022. La infraestructura va muy bien, solo hacen falta seis escenarios, dijimos que de 30 escenarios, 24 ya están listos. Esos seis escenarios están en el complejo acuático, coliseo de gimnasia en la Universidad Popular del Cesar, proyectos que estaban pendientes de su inicio por la falta de la adjudicación de la interventoría a cargo del Ministerio del Deporte. Proceso que ya se surtió esta semana y que ya pueden iniciar obras. Tras permanecer varios días hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, fue dado de alta el compositor Rafa Manjarrés, quien permaneció en delicado estado de salud por las afectaciones que le dejó el COVID-19. Un nuevo homicidio se registró aquí en Valledupar. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado Joyber Herrera, conocido como alias El Mono. En estos ocurridos, la noche de este lunes en la finca El Amparo, en la vereda Comino de Tamacal. El Juzgado Séptimo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Valledupar, impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González, presuntamente implicados en el atentado contra el ganadero Otto Vega. Donde utilizando armas de largo alcance, estas personas pretendieron cegarle la vida al reconocido comerciante. Familiares y amigos de Manuel Antonio Botello, que desapareció el pasado 26 de julio, los fundadores de Valledupar, piden por su pronto regreso y deciden a las autoridades que se investigue a fondo esta situación. Él no era una persona mala, ni viciosa, ni ratera, ni nada de eso. Por favor, mi miembro de esta oficina que haga presencia, que nos escucha, no se haga el sardo. En una clínica de Valledupar, falleció un hombre identificado como Joan Carlos Chamorro Córdoba de 40 años, quien sufrió un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en el sector de Nando Marín, en el sur de Valledupar. Diferentes elementos de valor, entre ellos joyas y celulares, le hurtaron delincuentes motorizados al cantante de la música vallenata Eri Escobar, en un hecho registrado en las últimas horas en el norte de la capital del Cesar.